Cuéntate unos chistes, cuéntate unos chistes. Pues te voy a contar un chiste. Dice, oye, que me he enterado que a tu marido la manda a trabajar a un paisagrabe. Dice, sí. Dice, alivia, dice, joder, si alivia, me tenías tal... ¿Qué tal, pepineras, pepineros y pepinillos? Vengo lanzado hoy. Vengo ojiplático. Y venía sufriendo porque digo, a ver si me sale la palabra o no, ojiplático. Pues hay gente que se pone dientes de oro y yo me pongo ojos de plata. Ojiplático. Dice, oye, 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 oye. Ya, unos chistes, un chiste para que... Es que es muy bueno este. Íbamos yo y Nacho. Dice, no, hijo, íbamos Nacho y yo. Dice, ¿cómo? Yo no iba. Ese es bueno, ¿no? Dice, cariño, ¿qué película quieres ver? Dice, tiburón el asesino. Dice, ¿de qué va? Dice, de un caballo que quiere ser cantante. ¿Cuántos kilos de lentejas tengo que comer para cagar un cerrojo? ¿No la has pillado? Dice, joder, que bien te queda el gorro de baño. Digo, soy calvo, cabronazo. Ese, ese, ¿tampoco has pillado ese? Dice, no me casaré contigo. Dice, eres un tacaño. Dice, toma el anillo. Dice, ¿y la cajita? Dice, una amiga mía se ha caído bailando y se ha roto toda la nariz. Dice, bachata. Dice, ahora sea así. Si entro a la universidad y al salir llevo gafas, ¿puedo decir que me he graduado? Os podéis reír, si queréis. Entra un gnomo en una farmacia y me dice, ¿quiere una caja de preservativos? Dice, control. Dice, no, no jodas, sin troll, sin troll. ¿Qué grupo de música escuchan los pescadores chinos cuando llegan a puerto? A Marral. En una librería, en una librería. Dice, oiga, muy buena. Dice, ¿tiene libros sobre el cansancio? Dice, no, están todos agotados. Caballo, bueno. Esto aquí he apuntado porque es bueno. ¿Qué tal el curso de positividad y optimismo? Una puta mierda todo. Dice, me ha dicho el médico, me ha dicho el médico que mis huesos están descalcificados. Dice, bueno, lo importante es que hayan participado. Dice, ¿hay algún doctor en la sala? Dice, sí, yo. Especialidad, dice, matemática. Dice, que mi amigo se muere. Dice, uno menos. Paco, ¿qué es lo que más te gusta de mí? Dice, tus croquetas. Dice, no, digo del interior, el jamón. Ay, Dios mío. Y aquí me voy a parar porque ya me he encasquillado. La capital mundial, Cartagena. Ha pasado de todo en Cartagena. Amarra el yate más caro del mundo. 400 millones de euros. Es más o menos lo que tengo yo en calderilla ahora mismo en el bolsillo. Es propiedad de un magnate ruso. Tiene de todo. Tiene helipuerto. Tres piscinas. Montaña rusa. Ruleta rusa. Y una ensaladilla campera que flipas. Mar barquitos. 900 vacas dando vueltas en un buque durante dos semanas. Finalmente atracan en el puerto de Cartagena. Que yo cuando oí atracar. Mirad, no me digáis por qué. Pero me las imagino con el pasamontañas puesto y diciendo, dame todo lo que tengas que tengo mala leche. Evidentemente, después de tanto tiempo embarcadas, locas no. Estaban como cencerros. Las han tenido que sacrificar. Y Cartagena no ha sido un paraíso. Ni para las vacas, ni para nuestro club deportivo leganés. Porque nos hemos venido los tres puntos a los que últimamente nos estábamos acostumbrando a conseguir. Noticias locales. Por encima de todo, destaca una. A don Salustiano Toribio, el seguidor del Leganés como más años. 106 pepinazos que calza el mozo. Le han administrado el día 26 la vacuna contra el COVID. Que no le han administrado la vacuna de Moderna. Le han administrado la vintage. Para vintage mis recuerdos de cuando yo jugaba al fútbol. Qué partidos. Qué partidos de 80 contra 80, por amor de Dios. Que yo jugaba de portero y me metía en gol y decía, claro, me habéis dejado solo esos partidos. Con esas pelotas. Pelota. No balón. Pelota. Esa pelota de cuero. Esa pelota de piel. De piel de tirano. Saurius Rex. Que decía, cuando llovía, por amor de Dios, que no se meta en un charco. Que se convierte en un balón medicinal. Ahora me voy a poner un poquito serio porque, bueno, como todos sabéis, el pasado lunes nos dejó mi compañero Enrique San Francisco. Seguramente, como él rezaba en uno de sus monólogos, se ha ido a tomar la última, lo único que había abierto. El sanatorio. Y como él diría seguramente con sus propias palabras, siente mucho el irse porque a lo mejor muchos trabajadores de la MAU, por su culpa, van a terminar en el ERTE. Y bueno, volvemos al fútbol. Y el domingo, el club deportivo Castellón. De Castellón de La Plana. Me recuerda mucho a una de mis primeras novedades que tuve, que también era de Castellón. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal de Club Deportivo Leganés en YouTube. Y si no te ha gustado, también te puedes suscribir al canal en YouTube de la secita de Loro Televisión o al de Fernando el Pelao. ¡Nos vemos! ¡Gracias!